El príncipe Felipe, duque de Edimburgo, nació en la realeza griega y danesa en 1921, pero la guerra estalló obligando a su familia a separarse y huir. Cuando era bebé, Felipe fue llevado de contrabando a Francia, donde asistía a un internado y olvidaba cualquier idioma griego que había aprendido. Felipe parecía ser bueno en todo, lanzándose a su carrera militar y teniendo éxito en el atletismo. Conoció a su futura esposa cuando solo tenía 18 años y durante casi 70 años ha estado casado con la reina Isabel II, que es su consorte. No es un trabajo fácil, pero él lo toma con calma. Así que hoy la pareja está en sus 90 años y sigue enamorada. Pero, ¿cuánto sabe sobre el príncipe Felipe? Como cualquier otra persona, Felipe tiene pasiones, logros y algunas fallas. Así que te invito a que conozcas todo eso aquí en 007 Eternivideos, tu mejor opción. Y una vez más, gracias por referirnos. Cada día somos más y tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Es común que la pareja tenga nombres de mascotas o apodos, especialmente si han estado casados por mucho tiempo. El príncipe Felipe y la reina Isabel II han estado casados durante 70 años increíbles. Así que desde entonces tendrían nombres menos formales el uno para el otro. A puertas cerradas, claro. En la película, la reina, el príncipe Felipe, interpretado por James Crowell, le dice a la reina, interpretada por Dan Helen Mirren, ¡Muévete, Cole! El cineasta Peter Morgan dijo, pregunté en los círculos reales y se me dijo con muy buena autoridad que así es como el duque a veces llama a la reina Isabel II. ¡Cole! 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 El príncipe Felipe o Felipe se graduó en la Real Naval College en Dartmouth y se convirtió en el primer teniente del buque HMS Wallace. Con solo 21 años de edad, lo que lo convierte en uno de los más jóvenes en alcanzar dicho rango. Felipe salvó a su barco del ataque durante la invasión a Sicilia en 1943. En total, sirvió activamente desde 1939 hasta 1952. Sirvió en la Segunda Guerra Mundial con las fuerzas británicas, mientras que sus dos cuñados, casados con sus hermanas mayores, lucharon del lado opuesto. Y como dato importante, sus cuñados fluyaron del lado de la Alemania de Adolfo Hitler. Y el Royal Naval College también fue donde él y Elizabeth se enamoraron, mientras se encontraba de gira ella en 1939. No es raro que la familia real recurra a los primos como una opción para un compañero de vida. La reina Victoria y el príncipe Alberto eran primos, al igual que el príncipe Felipe y la reina Isabel II, para que sepas. La pareja es prima tercera a través de la reina Victoria de Gran Bretaña, a través del rey Christian IX de Dinamarca. También son primos segundos, una vez eliminados. Elizabeth se enamoró de Philip cuando tenía solo 13 años de edad. Su padre, el rey Jorge VI, le dijo a la pareja que tenían que esperar hasta que Elizabeth cumpliera 21 años para casarse, lo cual lo hicieron. La reina Isabel II y el príncipe Felipe se casaron el 20 de noviembre del año 1947 en la abadía de Wayne Meister. 200 millones de personas escucharon su boda en la radio y se les enviaron 2.500 regalos. La mañana de la boda se convirtió en duque de Edimburgo, conde de Marionette y varón de Greenwich, un británico naturalizado convertido en alteza real dentro de un solo año. Como la guerra acababa de terminar y las hermanas del príncipe Felipe eran alemanas, no fueron invitadas a la boda de la pareja. Su boda no fue tan extravagante como las bodas reales más recientes, ya que la Gran Bretaña de posguerra todavía se estaba recuperando. Elizabeth usó cupones de ración para comprar materiales para su vestido de novia. Con 70 años de matrimonio en su haber, el príncipe Felipe y la reina Isabel II son la pareja de casados más longeva de cualquier gobierno británico y su consorte, y han estado enamorados por mucho tiempo. En un matrimonio largo y feliz, el príncipe Felipe dijo, Creo que la lección principal que hemos aprendido es que la tolerancia es el ingrediente esencial en cualquier matrimonio para su felicidad. Puede quitárselo a mí, la reina tiene la calidad de la tolerancia en abundancia, yo no tanto. Para romper su récord, el príncipe William y Kate Middleton tendrían que vivir para tener más de 100 años y seguir casados. El príncipe Felipe nació en las familias reales griegas y danesas, Pero cuando estalló la guerra turca con Grecia en el año 1919, la familia estaba en problemas. Su tío, el rey Constantino I, se vio obligado a renunciar a su título. El príncipe Andrés, el padre de Felipe o Felipe, fue arrestado y la familia tuvo que huir. La familia de Felipe se convirtió en exiliados reales cuando decidieron huir a Francia. Felipe era solo un bebé, lo pusieron en una caja de frutas y lo introdujeron de contrabando en Francia. Después de casi 70 años de servicio público, El príncipe Philip se retiró de sus funciones el día 2 de agosto del año 2017. Hizo su última aparición real en el desfile del capitán general, donde llovió. Aparte de sus apariciones, con la reina Isabel II, Philip completó unos increíbles 22.219 compromisos en solitario. Tenía 96 años cuando se jubiló, lo cual es bastante sorprendente. Ahora, retirado, Philip o Felipe puede pasar menos tiempo viajando y más tiempo relajándose. La reina también ha desacelerado sus apariciones reales, dejando eso al príncipe William, al príncipe Harry y a sus esposas, que son la moda hoy en día. Una vez que la familia huyó de Grecia, se mudaron con la tía de Philip en París. Allí, Philip tuvo una educación danesa, ya que su tía era la princesa George, de Grecia y Dinamarca. No habla griego con fluidez, pero creció hablando inglés, francés y alemán. Cuando el príncipe Felipe se retiró oficialmente de sus deberes reales y del servicio público en el año 2017, se pintó un retrato de él y se exhibió en Dinamarca, en el castillo de Fredericksburg. En el retrato, Felipe está de pie en el gran corredor del castillo de Windsor, vestido con una banda azul que indica el honor más alto de Dinamarca, la Orden del Elefante. Aunque el príncipe Felipe es un consorte y no el rey mismo, esto no significa que no haya dado muchos discursos, de hecho, durante su tiempo dedicado a asistir a eventos reales y a hacer apariciones públicas. Philip dio nada más y nada menos que 5.496 discursos. También es el consorte real más antiguo de la historia británica. Uno de sus grandes pasiones es el medio ambiente. Y Philip pertenece a 800 organizaciones que protegen el medio ambiente, los deportes y la educación. También se desempeñó como presidente del Reino Unido de World Wealth Funding desde el año 1961 hasta 1982. Aunque el príncipe Felipe nació en una familia real y se casó oficialmente con la entonces princesa Isabel en 1947, renunció a sus dos títulos el día de su boda. En lugar de otorgarle el título de príncipe o rey, en su lugar se le llamó Príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Y este es el por qué. En el Reino Unido, el marido de una reina reinante es conocido como un príncipe consorte, independientemente de los títulos que pueda tener. La reina Victoria, por ejemplo, quería que su marido fuera rey consorte, pero el gobierno no lo permitiría porque era extranjero. En última instancia, solo porque alguien se case con un monarca no les da derecho a ningún título, incluido el de príncipe Felipe. De alguna manera, entre sus 22.219 compromisos individuales, el príncipe Felipe encontró el tiempo para escribir 14 libros. Sí, 14. Varias de sus obras están relacionadas con el medio ambiente, incluyendo supervivencia o extinción. Una actitud cristiana hacia el medio ambiente es uno de sus libros y otro se llama Birth from Britannia. A Felipe le gusta leer, así como viajar por el mundo, y ser inspirado por la naturaleza para escribir y pintar. Algunos de sus lugares favoritos para ir incluyen Canadá y Escocia, donde pueden ir de pesca, pasear en bote y hacer excursiones. ¡Qué divertido! En 1952, el yate Britannia fue construido y listo para su lanzamiento. Si bien el yate estaba dedicado a su majestad, sin duda fue el príncipe Felipe el que más entusiasmado estaba con ese barco. Poco después, Felipe estaba haciendo planes sobre dónde llevar el yate. De 1956 a 1957, Felipe hizo un viaje alrededor del mundo en el Britannia. Durante el viaje se convirtió en el primer miembro real registrado en cruzar el círculo ártico. Cuando viajaba en deberes reales, el barco era escoltado por un barco de la Real Fuerza Naval Británica. El Britannia completó 1.087.623 millas náuticas durante su carrera al servicio de la familia real. Ahora está amarrado en el histórico puerto de Leite, en Edimburgo, Escocia. Sus bromas casi nadie las entiende. Servir como rey durante 70 años significa conocer gente de todos los ámbitos de la vida y tratar de encontrar las palabras adecuadas para decir. Si bien el príncipe Felipe, sin duda, tiene las mejores intenciones del mundo, sus palabras no siempre salen bien. A lo largo de los años, el príncipe ha hecho algunas declaraciones cuestionables que no pasaron por alto. En 1994, mientras visitaba las Islas Caimán, comentó ¿No descienden la mayoría de ustedes de piratas? Le dijo a la gente, ¿pueden creer eso? En el año 2002, mientras visitaba Australia, preguntó ¿Todavía arrojan lanzas entre sí? ¿Pueden creer eso? Mientras que algunos de sus comentarios pueden ser ofensivos, la mayoría de las personas lo han atribuido a su vejez. Algo así como cuando tu abuelo hace algunos comentarios descarados y sin sentido. El príncipe Felipe no solo disfruta pasar el tiempo en un bote, sino que también le encanta volar. En 1953, el duque de Edimburgo ganó sus alas de piloto después de completar tres circuitos en solitario y aterrizajes. En 1956, se convirtió en el primer miembro real en ganar sus alas de helicóptero en la Real Armada. Y en el año 1959, obtuvo su licencia de piloto privado. Philip ha pasado 5.986 horas volando, 59 aviones diferentes y desde 1952 hasta el año 2002, obtuvo el título de Gran Maestro del Gremio de Pilotos Aéreos y Navegadores Aéreos. Sus nietos, el príncipe Guillermo y el príncipe Harry, también se han interesado en volar. Harry se convirtió en piloto de helicópteros, Apaches, y sirvió en Afganistán. En el año 1948, la reina realizó 30 horas de trabajo para dar a luz a su primer hijo, el príncipe Carlos. Mientras tanto, Philip estaba fuera con sus amigos jugando squash y nadando. Mientras estaba secando, un lacayo le informó que su primer hijo había nacido. Durante varios meses seguidos, el príncipe Felipe y la reina vivieron en Malta, dejando a los niños en Gran Bretaña. Los medios de comunicación han descrito la relación de Felipe y el príncipe Carlos como tensa. El secretario de prensa y amigo de la familia, Mike Parker, dijo, Cuando necesitaba un padre, simplemente no había nadie allí. El príncipe Carlos como tensa y amigo de la familia, Mike Parker, dijo, Cuando nació en una, sino en dos familias reales, el príncipe Felipe siguió siendo un consorte y no un rey. Una vez que Isabel II se convirtió en reina, la familia real tenía que decidir cuál sería el nombre de la casa real. Tradicionalmente, un hogar real llevaría el nombre del marido. Pero el primer ministro británico, Winston Churchill, así como la reina Mary, sugirieron que la casa de Windsor sería más adecuada, tomando el nombre de Elizabeth. Ella siguió su consejo incluso, si eso significaba unir a Philip en un sentido tradicional. Después de que la casa real fuera oficialmente nombrada como la casa de Windsor, el duque dijo, Soy el único hombre en el país que no puede dar su nombre a sus propios hijos. Después de 70 años, la pareja sigue enamorada. La reina Isabel II y el príncipe Felipe han tenido un largo matrimonio y cuatro hijos, sin mencionar el peso de reinar sobre el Reino Unido y la Commonwealth, la comunidad de naciones británicas. Pero a pesar de todo, la pareja se ha mantenido fuerte. Los miembros de la familia real han dicho que Philip siempre ha apoyado a su esposa y sus deberes, mientras que la reina reconoce su contribución a su reinado. En 2012, mientras daba un discurso en su jubileo de diamante, la reina Isabel II dijo que Philip es su fuerza y guía constante. La boda de Philip y Elizabeth fue un gran problema, aunque todavía no era reina. Era la siguiente en la fila del trono, y al casarse con Elizabeth, Philip se convertiría en parte de la familia real británica. En el gran día, Philip decidió tomar una decisión que cambiaría su vida. Por el regalo de bodas a su nueva esposa, el príncipe Felipe prometió dejar de fumar cigarrillos. También le dio un regalo reflexivo, utilizando diamantes de la tiara de su madre para crear un hermoso anillo de compromiso para Elizabeth, así como un brazalete de bodas. Lamentablemente, no conocía demasiado bien a su madre. Cuando Philip era niño, su madre, la princesa Alcia Devatever, fue diagnosticada con esquizofrenia. Cuando tenía solo nueve años, la madre de Philip estaba comprometida con un centro de salud mental en Suiza, y tenía poco contacto con su familia, pues la habían internado allí. Pues esta vez, durante la guerra turca, Galicia creyó que poseía poderes curativos, y estaba recibiendo mensajes divinos en su cabeza. Ella vivió separada de su familia, y más tarde dedicó su vida al trabajo de caridad en Grecia. Se mudó a Buckingham Palacio, en el Londres del año 1967, pero lamentablemente murió solo dos años después. Si bien un vestuario extenso puede ser más emocionante para las mujeres de la familia real, los hombres también necesitan tener un armario profundo, y con casi 70 años de servicio, Philip ha tenido algunos cambios de vestuario. Cuando tu esposa es la reina, debes lucir lo mejor posible, ya sabes. A lo largo de los años, su vestuario ha permanecido afilado, e incluso llamó la atención de una revista, que lo calificó como la trigésima tercera persona, o hombre mejor vestido del Reino Unido. Pero eso no significa que sus atuendos sean siempre nuevos. Se informó que se había llevado un par de pantalones de 52 años a su sastre para ajustarse. Aunque no comenzó el deporte de las carreras, a carruajes hasta los 50 años, eso no significa que el príncipe Felipe se lo tomara con calma, dijo al Daily Mail. Empecé a conducir porque había estado jugando al polo, y decidí que abandonaría el polo cuando tuviera 50 años. Miré a mi alrededor para ver qué era lo siguiente. No sabía que había disponible, y de repente pensé, bueno, tenemos caballos y carruajes, así que, ¿por qué no tengo una oportunidad? El duque de Edimburgo también estrelló un carro antiguo, aparentemente varias veces, mientras corría. Teníamos una cosa llamada el carrito para perros Balmoral. Todavía está en el establo. Se tuvo que reconstruir todos los años, porque se rompió con regularidad. Felipe también jugó un papel importante en la promoción de carreras de carruajes como deporte en el Reino Unido.